Mira, estoy muy contenta. Ya el tiempo dirá. Tania Ruiz presume a su novio y lo compara con Peña Nieto. Después de terminar su romance con el expresidente Peña Nieto, Tania Ruiz ha vuelto a encontrar el amor. Agárrate bien. La modelo de 35 años nos presenta oficialmente a su nuevo galán. Y no solo eso, sino que además lanzó tremenda comparativa con su expareja. No hay mejor satisfacción después de finalizar una relación que sentir que te has entregado por completo. Con esto deja en claro que quien metió las cuatro patas fue el expresidente. Pero que ese error ya es cosa del pasado porque ahora tiene tremendo reemplazo. Se trata de Manuel Serrano, un ingeniero industrial español a quien presumió en la foto de portada de la revista Hola, donde la vemos muy sonriente y abrazando a su nuevo conquistador. Definitivamente esto deja atrás la esperanza de una reconciliación con su ex. Se acabó el drama, señores. Estoy llevando un noviazgo el cual valoro, admiro y respeto mucho. Y estaba muy bonita la etapa del noviazgo. Pero eso no es todo. Vamos a conocer un poquito más de Manuel. Según su perfil de LinkedIn, este chico ha sido emprendedor por más de 15 años. Ha fundado varias compañías desde el 2006 en diferentes sectores e industrias, como incluso ha escrito varios libros. Todo un lobo de los negocios. Ha trabajado con las grandes compañías. Y ahora es el presidente del Cool Hunting Group. Pero aquí no acaba la historia. Resulta que Tania ya había declarado en una entrevista cómo sería su hombre ideal. Necesitaba a alguien respetuoso y que le diera estabilidad en la relación. También sincero, honesto, con los mismos valores y con sentido del humor. Pues parece que Manuel cumple con los requisitos. Ilusión de cualquier mujer es a lo mejor vestirse de blanco. Y para completar el chisme, la modelo potosina ahora vive en Madrid con su hija Carlota y sigue estudiando diseño de interiores. De mis cuatro años de relación, rescato las risas y la capacidad para leer a la otra persona sin necesidad de decir nada. Nos llegamos a conocer demasiado bien. También rescato las magníficas amistades que hice y los momentos en la familia. Todos dejaron una huella muy importante en mi corazón. Agregó, ¿qué les parece? ¿Creen que ahora sí se ha indicado? Bueno, en otros temas te cuento cómo se conocieron Lucero y Michelle Curie y el motivo por el cual se separaron, que tiene a todo México paralizado. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!